Se va acercando mientras sale el sol A la hora de la despedida Y aún no sé por qué no dije nunca lo que yo sentía ¿Será que creí que esto no acabaría? ¿Será que soñé que nunca despertaría? Y sin saberlo fuiste siendo poco a poco parte de mi vida Y ahora me cuesta imaginar un nuevo día sin tu compañía ¿Será que no vi lo cerca que te tenía? Y sin avisar hoy llegó el último día Espera mi vida Que hay algo que no he dicho todavía Que el fuego de tu piel quema la mía Mi cuerpo te hacía Ya no hay salida Mi amor serás mía Si logro detener El último día Se va acercando mientras sale el sol a la hora de la despedida Y aún no sé por qué no dije nunca lo que yo sentía ¿Será que no vi lo cerca que te tenía? Y sin avisar hoy llegó el último día Espera mi vida Espera mi vida Que hay algo que no he dicho todavía Todavía Que el fuego de tu piel quema la mía Mi cuerpo te hacía Ya no hay salida Ya no hay salida Mi amor serás mía Si logro detener Espera mi vida Que hay algo que no he dicho todavía Todavía El último día Que el fuego de tu piel quema la mía Que el fuego de tu piel quema la mía Mi cuerpo te hacía Ya no hay salida Mi amor serás mía Si logro detener El último día El último día